La ayuda a los damnificados por el fenómeno climático Julia continúa siendo efectiva por parte de las autoridades, quienes han priorizado el bienestar de las personas. Al respecto, el Ministerio de Desarrollo Social, con el apoyo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres por medio del Fondo de Desarrollo Social, coordinan el traslado de 149.764 raciones de alimentos a las familias de áreas priorizadas. Se detalló que entre los insumos disponibles hay 46.455 porciones de alimentos fríos y calientes que corresponden a insumos comestibles básicos y de primera necesidad. Asimismo, la institución tiene a disposición 6.000 kits de techo mínimo que consisten en láminas, costaneras y artículos diversos de construcción que serán entregados a familias que necesitan reparar sus viviendas. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.